El rapper nunca ya lo ha dicho Oh ya tu eres rapero con actitud Te pones li Te mando el ataúd El es tu divi No sabes actitud, pareces un gofo Tienes mas de treinta pus Ah no se me escape este probadito de mierda Es un amigo famoso que te encuerda Es un amigo famoso que te encuerda Es tan fulón que despues el famoso se va a formar su propia hierba Tiempo